El problema de la basura no se resuelve con tecnología, es un problema que se resuelve con educación y con organización. Entonces yo creo que si nosotros salimos un poquito de nuestra comodidad y nos organizamos con la comunidad en la que estamos para tener un poco más de eficiencia, yo creo que es mucho lo que podemos lograr. Con relación a los resultados que hemos obtenido de basura cero, disminuimos un 60% el volumen de los residuos. Hemos tenido momentos de medición en los que sí ha disminuido 60% y sí momentos en los que no ha disminuido, pero en lo que estamos trabajando es en que siga disminuyendo. Nosotros lo que hacemos es que aterrizamos en aula, en cursos, en proyectos con voluntarios, las prácticas de sustentabilidad y de cultura ambiental, como por ejemplo el proyecto Basura Cero que tiene que ver con reducir lo más que podamos los residuos tóxicos y lo que mandamos al relleno sanitario, los plásticos, lo que no es biodegradable, en promover que aquí compostamos, que se separan los residuos en todas las áreas, en cafetería, en oficinas, en salones, y que aprovechamos los residuos lo más que podamos, recuperamos lo que es reciclable justamente para poderlo utilizar nuevamente y que lo damos en talleres que están abiertos al público para que sepan cómo manejamos aquí los residuos justamente para que tratemos de que se generen en menor cantidad. Gracias. 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 Gracias.